Y el avión de carga más grande del mundo despegó de Ucrania rumbo a Australia. Ahí ven la gigantesca aeronave capaz de transportar 250 toneladas de peso. Se construyó en la Unión Soviética en el 1988 con el fin de transportar un transbordador espacial, pero los planes se cancelaron y ahora el megaavión ha sido remodelado y se utiliza para transportar supercargas. Así que es un verdadero coloso del aire. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.